Noticia del Día Los saludo desde Guadalajara de Buga en Valle del Cauca Donde el presidente Iván Duque se reunió con más de 400 jóvenes Beneficiarios de los programas que les deja el gobierno nacional Hoy estamos acá en Buga Para rendirle un homenaje a todos los jóvenes de Colombia Que añoraron, que soñaron con la educación superior pública gratuita Y una de mis mayores satisfacciones en la vida Es que como presidente de la República Cumplí todas esas cosas que hace seis años Le dije aquí a los ciudadanos en Buga Le dejamos al país las aulas, 12 mil aulas 318 colegios La ampliación de la jornada única La atención integral La infraestructura, el aporte a la base Pero lo más importante es que nuestro gobierno Que tuvo como norte la equidad Le deja 727 mil estudiantes 97% de la matrícula de educación superior pública La educación gratis Por primera vez en nuestra historia El mandatario también resaltó la importancia De la participación de los jóvenes En la política y en estos programas Para su rol en la sociedad Y su papel en la democracia La infraestructura educativa Es parte fundamental de esto Si no tenemos la infraestructura educativa Se nos queda esto en carreta Y lo que podemos decir Y no estaba hoy aquí con nosotros A la doctora Adriana González Directora del Fondo de Infraestructura Educativa Estamos todavía trabajando tres turnos Me decían, le quedan 11 días Y no señor, me quedan 33 Son tres turnos Y en esos tres turnos Hoy puedo decirles Que el próximo 7 de agosto A las 3 de la tarde Puedo mirar a cualquier ciudadano A los ojos y decir Hemos construido Y mejorado 318 Colegios En Colombia Incluyendo 12 mil Aulas nuevas En todo el país Y son precisamente ellos Los beneficiarios Los jóvenes y sus familias Quienes más le agradecen Este legado que deja El presidente Van Duque a sus vidas Los invito a ver estos testimonios Quiero agradecer la oportunidad De cumplir mis sueños Seguir mi proceso Y brindarme la comodidad Y la oportunidad De vivir la vida Que quiero vivir Siento inmensamente agradecida Con ellos Sobre todo la oportunidad Que me da de soñar La oportunidad Que me da de creer En mí misma Y que sobre todo Ellos también crean En mis sueños Y es que el beneficiario No solamente soy yo Sino es todo mi pueblo Soy muy feliz Porque me brinda La oportunidad De cumplir mis sueños Te vale la pena Tener una educación De calidad Vale la pena Soñar con estas oportunidades Es una vía Es un motor Que nos permite cumplir Muchísimos de nuestros sueños Me ha brindado Un gran apoyo Y me está ayudando A cumplir mis sueños Dándome esta gran oportunidad De acceder A educación superior Gracias a esto Estamos cumpliendo Todos nuestros sueños Durante los encuentros También se resaltó La importancia De la ley sacudete Promulgada aquí En Buga Este proyecto Busca articular Y fortalecer estrategias Para promover Los derechos De la juventud Podemos decir Con agrado Que quedará En Colombia Este año Un centro Sacudete Por cada dos municipios De nuestro país Con cobertura Con beneficios Con oportunidades Y ojo Esta no es una iniciativa Que tenga Ni color político Ni color partidista Ni mucho menos Ideología Es una política Para que los jóvenes Se apropien Se empoderen Y transformen Sus realidades Definitivamente Es un gran legado El que deja El gobierno del presidente Iván Duque A los jóvenes colombianos Para el informativo El día Casa de Nariño En línea Desde Buga Carolina Cuellar Moyano Igual MDR Gracias.